¡Muy buenos días, queridos amigos! ¡Felices Pascua! En el día de hoy te traigo para hacer rosca de Pascua. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 400 gramos de harina de trigo 4-0, 100 gramos de azúcar, 200 centímetros cúbicos de leche, un huevo, 15 gramos de levadura de cerveza fresca, la ralladura de dos limones, una pizca de sal y 40 centímetros cúbicos de aceite. Opcional, vainillín, agua de azar o rom. En un recipiente ponemos la leche y desgranamos la levadura. Ponemos acá dentro de la leche, batimos, incorporamos 100 gramos de azúcar. Batir hasta diluir la levadura. Agregamos un huevo. Batimos. Dejamos el batidor de manos y continuaremos con una espátula. Acá vamos a poner toda la harina y vamos a formar una masa. Y acá vamos a poner 40 centímetros cúbicos de aceite. En este momento lo pongo para que así no tenga contacto con la levadura. Y ahora le pondré las dos cáscaras de limón rallada. Es mejor si la rallamos con la parte más fina del rallador. Y vamos tratando de hacer la masa. Entonces ustedes pueden perfumar. Podemos aromatizar la masa con agua de azar, con esencia de vainilla, con ralladura de naranja. También con dos. Ustedes siempre ponganla en dos. La masa le debe quedar así una masa tierna, no dura. Esto que tiene que quedar así para que facilite el esponjado, para que se esponje la rosca de pascua. Acá no tenemos excusa para decir que no vamos a hacer una rosca para celebrar las pascuas, para tomar el mate. Tienen ingredientes económicos que podemos tener en la casa. Y ahora ahí le expolvoreo la sal. Ya hecha la masa. Busco un recipiente más preciso. Esta es una olla, la cual está expolvoreada con harina. Y aquí le voy a poner a la masa que descanse, que repose aproximadamente por dos horas. Y la taparemos con un mantel o con la misma tapa de la olla. Y dejamos ahí por dos horas. Aquí tenemos la masa reposando, ya pasaron dos horas. Acá en una superficie vamos a expolvorear harina y sacamos la masa. Sacamos nuestra masa, sacamos el gas. Vamos a hacer esta técnica que siempre hacemos para que la masa salga esponjosa y tierna y delicada su miga. Así tiene que estar nuestra masa tierna. Todos estos pasos que hacemos los tienen que copiar, tienen que hacer ustedes. Para que su masa también, su masa salga igual que la mía. Esta que estamos trabajando aquí. Esta técnica podemos hacerle entre 10 a 15 minutos. Cuando más tiempo ustedes la hacen cariño, la tratan bien a la masa, más esponjosa va a salir. Tome su tiempo y realice esta técnica. Ustedes, si ven que es necesario, le ponen una pizca, poquita harina sobre la mesa y sigan haciendo esta técnica a la masa. Y sigan trabajando con la masa. Y esta masa ya se está poniéndose ya suave. A medida que la vamos golpeando, haciendo esto, la masa se pone mucho más linda, más lisa. Después cuando hemos concluido con esta técnica, vamos a hacer el bollito suave, sin presionar mucho. Ahora vamos a hacer, vamos a realizar el bollito. Así queda nuestro bollito. Y ahora tenemos acá el bollito hecho. Hacemos, metemos acá los dedos para hacer el clásico orificio de la rosca. Vamos a dejar el tamaño de nuestra asadera. Yo lo voy a colocar en un molde improvisado. Dentro de un molde, el cual le he puesto solamente manteca, untado con manteca. El molde lo voy a colocar aquí a la rosca. Ahí, le vamos a pegar contra las paredes. Y de acá también lo tratamos que se empareje. Para evitar que se una, aunque no sabemos si se va a unir o no acá, unté esta lata de conserva vacía. La vamos a colocar acá para que así evite que se cierra el orificio. Aunque lo hicimos grande. Ahora lo dejamos, lo tapamos, lo ponemos un mantel, lo tapamos con una tapa o algo que no toque, no toque acá. Lo vamos a taparlo ahora. La lata está enmantecada, solo enmantecada. Y este es un molde de 30 centímetros. Tenemos ya la rosca ubicada, puesta en este sabarín de 24 centímetros. Solamente enmantecada. Ahora podemos cubrir con una tapa, con un repasador, con un mantel. Pero hay que vigilarlo. No es cosa que se esponje más y se pegue contra el mantel. Así que vamos a estar vigilando más o menos dentro de dos horas. Pero esto debe reposar, debe quedarse aquí para que se leude, triplique su volumen. A la rosca le hice una carpa. ¿Para qué? Para que el mantel no aplaste la rosca, lo que ha leudado. Ahora acá la tenemos, ya vamos a sacarla. Ya sacamos. Ahí está la rosca. Ahí está la rosca. Y acá tenemos esta rosca leudada. Los ingredientes que hemos utilizado es para una sola rosca. Esta la que tenemos aquí en el sabarín. Te muestro otra que hice aparte, que es un molde para bizcochuelo improvisada con una latita. Ahora le coloco crema. El horno está re caliente porque ya me quemé las manos. Ahora lo voy a poner acá. A 40 minutos lo llevo al horno. Y ahora vamos a ponerlo, lo vamos a llevar al horno a 40 minutos aproximadamente. En un recipiente debemos poner 30 centímetros cúbicos de agua y 30 gramos de azúcar. O sea, partes iguales. Vamos a hacer un almíbar. Un almíbar para barnizar la rosca. No debemos hacer mucha cantidad porque va a sobrar, nos queda. ¿Y en qué podemos emplear? Si haces varias, obvio, si tenés mucha rosca, sí, le podés hacer en cantidad con 30 centímetros cúbicos de agua y 30 de azúcar. Queda, o sea que podés barnizar dos roscas. Mezclamos bien que se disuelva el azúcar. El almíbar debe hervir uno a dos minutos, nada más. Porque si nosotros le hacemos hervir más, se va a volver a cristalizar el azúcar. Listo. Apagamos y dejamos enfriar para barnizar nuestra rosca en cuanto salga del horno. Aquí ya está en la rosca. Ya han pasado los 40 minutos y ahora lo voy a sacar para que se enfríen. Acá está nuestra rosca. Está medio tibia. Acá está nuestra rosca. Con el almíbar que preparamos, voy a pincelar esta rosca. Ahora voy a decorar la rosca. Primero voy a poner la azúcar granulada que hice, que la preparé yo, ya que no se puede comprar nada para decorar la rosca. Ya que no se puede comprar nada porque aún se mantiene los negocios cerrados. También le voy a colocar estas gomitas que le gustan mucho a mi hija Jennifer. Esta crema pastelera y el azúcar granulada te estaré enseñando en el próximo video. Ahora vamos a cortar esta rosca para compartir con ustedes este hermoso día. Miren esa esponjosidad que tiene la masa. Vale la pena el trabajo que hacemos para obtener este hermoso resultado. Miren la miga, qué hermosa que está. Queridos amigos, hasta aquí el video de hoy. Les dejo esta receta para que ustedes la hagan y compartan con su familia. Que disfruten este día y felices Pascua. Si Dios quiere nos estamos encontrando en el próximo video. Chau chau y un abrazo enorme para todos.